Le temen, lo respetan, en esta tierra, este hombre es rey, pero en la ciudad, lo ven muy diferente, pero él no se desalienta, porque esta morrita le gusta, la morra tampoco es la última toallita del rollo de papel, antes chacha, que salir con esa cosa, sabrá conquistarla, no hay luz, no hay gas, no hay wifi, ni agua, y protegerla con todo, Alfredo Ríos el comander y Estrella Solís, protagonizan, cuidado con los bichos, es neta lo de los bichos, ay, 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 no empieces así, ven la coja, soy de rancho, domingo 10, 10 pm México, una argentina, por cine latino.